Compañeros, ¿recordáis ese juego al que muchos llamaron el Call of Duty Killer? ¿Os suena ese título que sobre el papel, supuestamente, va a traernos todo lo que un verdadero fan de Call of Duty quiere en un shooter? ¿Os acordáis de ese título que hace cosa de un año más o menos puso contra las cuerdas a Activision, forzándoles a sacar pruebas gratuitas cuando no iban a sacar nada? Justo en las fechas en las que había betas de ese juego. Es ese juego que ha obligado a Activision, según parece, a adelantar el lanzamiento del Warzone móvil, aún sabiendo que no estaba listo porque supuestamente iba a salir a finales del mes de marzo. Ese juego que ha sufrido 800.000 retrasos y que a día de hoy aún no ha salido. Amigos, hoy os hablo de X The Fallant y lo hago en este canal porque tenemos noticias que afectan directamente a Call of Duty. X The Fallant, señores, parece ser que ha vuelto de forma oficial, ahora os lo comento, y seguramente te pillé de sorpresa porque es curioso. Para meter caña a este juego, para compartir supuestas noticias o noticias, nunca lo sabremos, que hacen daño a X The Fallant, hemos tenido a los succionadores de Activision ahí, vamos, dando caña a todo lo posible. Pero se anuncia que este juego se va a poder jugar este mismo fin de semana y aquí nadie dice nada. Vaya, vaya, vaya. Por cierto, me veo en la obligación de tener que hacer un inciso en este vídeo. Estoy hablando de succionadores de Activision. Estoy hablando de gente que es pagada por Activision para dar según qué información. Ya sabéis, por ejemplo, que recientemente en Warzone móvil no se ha hablado de ningún problema por parte de estos perfiles, pero sin embargo, para dar caña a X The Fallant sí que han estado. O sea, hablo de esa gente que dice que todo Call of Duty está bien cuando apenas hay cosas que están bien. Eso para mí son los succionadores de Activision. De hecho, ya lo sabéis porque siempre he puesto imágenes en pantalla cuando me he referido a algún succionador de Activision, pero quiero dejar claro que no estoy hablando de perfiles que van a eventos para rellenar porque faltan sillas por ocupar. No estoy hablando de perfiles que dicen al año siguiente que rechazan ir a un evento para quedar de machotes cuando la realidad es que no van porque nadie les ha invitado. No estoy hablando de perfiles de cuarta o de quinta división a los que Activision nunca les ha pagado ni nunca les va a pagar, pero ni Activision ni ninguna empresa importante porque no quieren trabajar con esos perfiles, porque las empresas fuertes no se quieren vincular con según qué tipo de perfiles. No estoy hablando de esos perfiles que te dicen en Warzone 2.0 que el juego es un éxito porque daba visitas decir que ese juego iba bien cuando nada iba bien. No estoy hablando de perfiles que me vienen por privado a incitarme con pruebas falsas de que un amigo mío, Shoki en este caso, está llevando trampas, pidiéndome que haga un vídeo en su contra. Tampoco estoy hablando de esos perfiles. No estoy hablando de perfiles que tratan mal a sus amigos, incluso públicamente, por un juego. Tampoco estoy hablando de perfiles que han sido dados la espalda por toda la comunidad de creadores porque nadie les aguanta. No estoy hablando de perfiles cuyo pick en toda su carrera se ha basado en acusar falsamente a un creador relevante de Warzone, como fue el caso de Wynhaven. Por cierto, con pruebas que también eran falsas y luego se vio que Wynhaven no llevaba ningún tipo de trampas. Así que no, no estoy hablando tampoco de esos perfiles, ni de perfiles que han aprovechado el nombre de otros para darse a conocer y, por supuesto, no estoy hablando de esos perfiles que terminan comiendo de mis sobras autodefendiéndose de algo cuando nadie está hablando de ellos. O sea, no estoy hablando de perfiles que alcanzan su relevancia máxima en otras redes sociales cuando adjuntan una captura de pantalla en la que salgo yo. No estoy hablando de perfiles que piensan que todo el mundo está en su contra cuando la realidad es que a nadie le importa lo que hagan. O sea, no estoy hablando de perfiles que vuelcan sus problemas personales, familiares y o de salud provocado por ciertas conductas en sus vidas privadas que les hace ir de gángsters por internet. No hablo de esos perfiles. No hablo de perfiles que te amenazan por internet de hacer algo pero luego les escribes por privado para aportarle los datos que necesita y así ejecutar esas amenazas y cuando dicen las cosas como son, terminan llorando y bloqueándote. No estoy hablando de esos perfiles. Bueno, ni yo ni nadie. Es que nadie nunca habla de esa gente porque es que no pintan nada. Pero claro, se tienen que incluir por sí mismos para llamar la atención. Así que tengo que dejar claro para que nadie se confunda que estoy hablando de succionadores de Activision. Estoy hablando de gente que es pagada por Activision para dar según qué información y estoy hablando de gente que dice que KOF está bien cuando no lo está. Vamos, dicho de otra forma, a ver si así se entiende. No estoy hablando de perfiles a los que Activision les invita a un evento para rellenar sillas porque hace falta rellenar huecos simplemente y cuando están ahí ni siquiera Activision tiene el gesto de pagarles la comida a esos perfiles porque no les importa esos perfiles porque van ahí a lo que van, a rellenar. O sea, no hablo de esos perfiles. Nadie habla de esos perfiles. Si a ti Activision no te paga evidentemente no estoy hablando de ti por sentido común. que yo lo entiendo. Que entiendo que haya que hacer el circo porque si no algunos no pueden comer. Lo comprendo. Sé cómo funciona el juego de internet. Pero si nunca te han pagado ¿cómo te puedes ofender? No tiene sentido. Creo que queda claro, ¿verdad? Hasta un mono puede entender esto. Pero bueno, como ha habido una revuelta de simios en las últimas horas pues pongo aquí un par de capturas de pantalla para que se sepa bien de quién estoy hablando. de Charlie Intel y de Mother Warzone. Perfiles succionadores de Activision que han dado mucha caña a X de Fallant y ahora que se sabe cuándo se va a poder jugar no dicen nada. De esos estoy hablando. Y lamento chicos ocupar esta parte de vídeo explicando esto pero es que luego hay gente que necesita auto ofenderse para tener algo de relevancia. Porque al final es muy curioso. O sea, yo no hablo de nadie pero todo el mundo habla de mí para conseguir reproducciones. Es espectacular. Entonces tengo que dejar esto claro chicos porque si no se te pueden amenazar y demás. ¿Sabes? Van como de gángsters de machotes y se les olvida que primero hay que ser un hombre para llevar a cabo cierta amenaza y que no puede ser que les abres por privado para darle los datos que necesita y poder llevar eso a cabo y se pueden a llorar como unas niñas pequeñas. Vamos, que te bloquean. No hablo de esos perfiles. Ni he hablado ni voy a hablar jamás. Creo que queda claro. Creo. Espero. Vamos. Dicho esto X de Fallant Alpha ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que este mismo fin de semana parece ser que tenemos acceso a poderlo jugar. El día 19 de abril vamos a poder entrar a darle caña este mismo viernes. Aquellos que no sigáis el hilo conductor de X de Fallant deciros que ha tenido 200.000 retrasos que tenía que haber salido en agosto pasado estamos ya a mediados de abril y aún no sale y dijeron que habría un test. ¿Vale? Este test es el que tendremos este mismo fin de semana. El viernes empezará. Será en principio un test de 12 horas según estas filtraciones. Un test que se va a poder jugar desde Play 5 desde Xbox Series X o Series S y desde PC. Y por lo visto en función vaya este test en función el feedback de la gente puede ser que lo extiendan durante todo el fin de semana. Y atención porque si este test sale bien si ya no hay problemas graves ni cosas de estas si detectan que todo está en orden tendremos noticias del lanzamiento oficial de X The Fire por fin. Lanzamiento que sinceramente no me gusta mucho y lo digo públicamente según filtraciones se comenta que este lanzamiento puede producirse en verano. Verano ostras junio julio agosto lo veremos. De momento Ubisoft no se ha pronunciado de momento Ubisoft no ha comentado nada acerca de esto de hecho se espera que hoy haya un comunicado si el comunicado oficial cambia mucho con respecto a esta filtración haré otro vídeo no hay ningún problema pero que sepáis que de momento Ubisoft no ha confirmado nada de esto aunque bueno yo más o menos te puedo confirmar que hoy habrá cierto comunicado a lo que voy es el cómo relacionamos esto con Call of Duty ¿vale? ¿por qué traigo este vídeo aquí a este canal? Primero para dejar ciertas cosas claras que parece ser que es muy importante hacerlo y en segundo lugar para que entendamos cómo puede afectar a Call of Duty o sea pensad que ahora mismo COD se aprovecha bastante de que no hay competencia o sea no hay nada que se le parezca a Call of Duty ni hay nada que pueda plantar cara de verdad a Call of Duty tras la caída de Battlefield esto es una realidad X The Fallant es el único juego que ha hecho daño a Activision el único juego que les ha hecho reaccionar el único juego que ha provocado que Activision haga algo distinto el único juego no se han doblegado ante ninguno otro y con X The Fallant sí que ha pasado es posible que tanto retraso del juego como digo haya machacado mucho el hype es muy probable o sea no estoy diciendo que cuando salga vaya a pegar el mismo arrase que hubiese pegado en agosto del pasado año tan solo quiero deciros que se está aproximando un juego que a Activision le da miedo de alguna u otra forma por el motivo que sea y eso es muy positivo para Call of Duty o sea en este canal al final miro por COD miro por el bien de la saga y es importante entender esto porque si tú metes algo de competencia van a tener que esforzarse un mínimo o sea dudo mucho que si X The Fallant va súper bien y a la gente le encanta lo mantiene muy bien con buen contenido etcétera etcétera dudo mucho que Activision se pueda permitir el lujo de meter updates que están rotos de updates que machacan el juego dudo mucho que Activision pueda permitirse sacar contenidos en Seasons que solamente sea reciclado o sea dudo bastante que puedan estar tan cómodos si a este juego le va bien y esa es la clave o sea si te gusta Call of Duty si te importa Call of Duty X The Fallant juega un papel fundamental puede que X The Fallant no te guste o que lo odies incluso no hay problema está bien el tema es que gracias a X The Fallant Call of Duty puede ser que mejore ese es el punto eso es lo importante eso para mi es la verdadera relevancia de X The Fallant que puede ser un primer shooter que de verdad plante cara a Call of Duty ¿por qué? porque X The Fallant si cumple lo prometido es exactamente el Call of Duty que llevamos pidiendo desde hace muchos años buenos mapas buenas armas buen movement sin skill based matchmaking gratis multiplataforma todo o sea en modo ranked con skill based matchmaking todo lo que llevamos pidiendo años y que Activision no ha hecho es X The Fallant por eso puede ser que se hagan un huequecito en la industria y puedan pusear de alguna forma Activision y eso como digo sería genial o sea no es meter hate a Call of Duty o a Activision por el hecho de X The Fallant es el hecho de ser más inteligentes y mirarlo de la siguiente forma ostras si entra alguien a jugar en la cancha que puede plantar cara a Call of Duty Call of Duty se va a tener que esforzar es decir nosotros como jugadores nos beneficiamos de este pique incluso si odias Call of Duty lo cual no tiene sentido porque este canal es de Call of Duty pero bueno en fin que puede ser X The Fallant a jugar o sea lo que trato de decir es que sea como sea si el juego sale bien si el juego es interesante y divertido y cumple lo prometido es un beneficio es un win-win si te gusta COD o si no es un win-win y esto para mi es una noticia muy positiva o sea que por fin tengamos ya algo cercano para jugar para ver como ha evolucionado sacar impresiones y todo esto es maravilloso ahora también os digo una cosa este canal va a seguir siendo de Call of Duty el X The Fallant lo subo en mi canal secundario en Mora Alpha de hecho si queréis información sobre X The Fallant gameplays y demás lo subiré ahí ni que decir que este viernes estaremos en directo jugando al X The Fallant vamos hasta que se vaya la luz lo machacaremos a sacar conclusiones a ver que tal está el juego como se siente etcétera 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 vídeo de opinión puede ser correcto veamos si está a la altura de ser un copkiller lo analizaremos pero si de verdad queréis saber cosas de X The Fallant en mi canal secundario ahí le estoy dando caña aquí solamente subiré cosas de X The Fallant cuando se relacionen o cuando afecten de alguna forma a Call of Duty ya sea positiva o negativa o sea cuando haya relación con God lo subiré aquí si no a ese canal señores lo tenemos este fin de semana puede ser muy interesante esperemos que extiendan este acceso y que no solamente sea el día 19 aunque bueno veremos que termina pasando gracias como siempre por escucharme abrazo muy fuerte y lo dicho chicos yo sé que algunos queréis que entre al trapo o que entre a hacer ciertas cosas pero al final llevo aquí muchos años sé perfectamente cómo funciona el juego de internet y sé que algunas personas necesitan de perfiles más relevantes para poder subsistir para poder comer como quien dice y no voy a darles el gusto de alimentarles cuando encima van de gángster diciendo tonterías por internet cuando ni siquiera nadie se ha dirigido a ellos porque es que nadie nunca se dirige a ellos un sinsentido en sí mismo pero bueno en fin hay muchos sinsentidos a día de hoy de Call of Duty y por uno más tampoco vamos a llorar o bueno sí hay gente que se pone a llorar y luego te bloquea en fin aquí no vamos a llorar así que abrazo fuerte chicos gracias por escucharme por acompañarme un buen like se agradece y veremos si X de Fallon puede plantar cara de alguna forma a Call of Duty hasta la próxima chavales chao chao chau